En la bodeguita del medio, conversando con su maitre, Rayler Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la bodeguita del medio. Sabemos que uno de los puntos más fuertes de la bodeguita del medio son sus firmas y que grandes personalidades como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Ernest Hemingway han dejado sus huellas en este lugar. Pero, ¿cuál fue la primera firma? A ver, se comenta que Nicolás Guillén con un grupo de amigos estuvieron cenando acá, celebrando, y el grupo de amigos decidió dejar plasmado en las paredes lo que había sentido en esa noche. La mujer del propietario, Ángel Martínez, se alarmó y Ángel Martínez le dice que no, que los deje escribir y ya de ahí empieza a tomar como de fama dejar plasmada la firma. Siguió la tradición. ¿Qué otras personalidades también dejaron sus huellas? Personalidades han pasado muchas en el ámbito de presidentes de Estado, actores de Hollywood, nacionales, deportistas, infinidades de personalidades han pasado por acá. ¿Queda algún lugarcito donde se pueda firmar aún? Muy buena pregunta. Siempre hay un espacio, pero bueno, como puedes ver, está ya prácticamente en el 2015 abarrotado el lugar de firma. Y bueno, ¿qué va a pasar el día que ya no queda más espacio? No, normalmente acá cuando ya no hay otra opción se le da una pinturita pero muy fresca para que resalte un poco el color y entonces puedan seguir firmando la personalidad. Eso se hace de una pared, se espera y así. Justamente de eso te quería preguntar, ¿cómo mantienen la limpieza de la pared? Sí, ya cuando está un poco deteriorada por las pismas, pues se decide pintar una pared y entonces hasta que esa no se cubra completa no se pinta la otra. ¿La distribución de las mesas tiene algo que ver con la tradición? No, no, así fue creándose poco a poco en un pequeño lugar y así fueron creciendo a medida que los comensales iban aumentando. Muchísimas gracias Rayle por dejarnos disfrutar de este lugar y por darnos esta entrevista. Yo sigo aquí dándome una vueltecita por la bodeguita del mes. Gracias. 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 Gracias.